Oh, cuando el Herrera almanza Baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta entrar al ascensor Baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta entrar al ascensor Ahora que se estoy sonando Vienes corriendo por mí No me crees esos cuentos que ahora me cuentas que según gustabas de mí Creo que no me ha durado Si sigue pasando así El que se devuelve a ese nuki No quiero que eso me pase a mí Eres de esas mujeres que busco famosos para farandulear De estar con los mejores cantantes urbanos que te quieran utilizar Creo que se acabó tu tiempito de gloria así que a otros vaya a chulear Porque no soy el mismo de antes que caiga en tu juego aprendí a valorar Bien te conozco y vienes corriéndoselo por el fucking interés De que poco a poco me estoy montando y ahora sueno hasta en internet Todos los logros que obtengo son míos y por eso perseveré Si tú no me apoyó cuando yo no era nadie dime ahora que vienes a hacer Desde un principio tuve que tratarte así Para que estuvieras solo atrás de mí Tuve que ser lo que contigo nunca fui El cantante mujeriego dotado por romper tantos beats Baby dime si te acuerdas de todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas de cuando chingábamos hasta entró el ascensor Baby dime si te acuerdas de todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas de cuando chingábamos hasta entró el ascensor Ya no soy el mismo tonto que solía amarte Aquel cantante nulo que bastante depreciaste Te doy la gracia porque me enseñaste a no regalar El amor a quien no se debe así que no me busques más De interesados está el mundo y de descarados Personas como tuya yo no quiero a mi lado Que intoxique mi manera de pensar Si quieres vuelvo y lo repito No me busques más No Manuel Herrera Almanza Suscríbete, compártelo Y este video dale like, coméntalo